Realmente porque fuimos a Guadalajara, tú sabes, el doctor, aquel, 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 oye, hechos en México. Ok, ¿me avisan cuando estén listos? Jurado, jurado. No, mejor, ya todavía no están listos. Jurado, no, todavía no están listos, jurado. Concursante número 5 en categoría de vestido de noche, Wendy Milord Rivera. La señorita Wendy Milord Rivera, esta noche, una creación estilo Medio Ball. Medio Ball, oh, I know what it is, ok, Medio Ball Gound. It's spelled P-O-W-L in my ear, I'm sorry. Ella moderna la creación estilo, estilo Volga. En rafos de la diseñadora mexicana del área, nada más y nada menos, y la diseñadora Jenny Stinker. En tela de organza en color amarillo y negro. Y en la parte de la falda. El vestido fue decorado con piedras de cristal Swarovski, con accesorios de color A.P. en cristal Swarovski, diseñados por Elena Solano. Con un teléfono ocultante número 5, Wendy Silón Rivera. Gracias, Wendy. Yo soy K ¡Suscríbete al canal!